Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noches. La Navidad en paz es el sueño de los seres humanos que ahora se cumple en Colombia. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. El niño Enrique Jesús Pedrosa, de 11 años de edad, estudiante de quinto de primaria en Polo Nuevo Atlántico, representa a millones de niños que disfrutan de la ternura de la Navidad, de un país en paz, sin guerra y con un futuro esperanzador. Con la inocencia de un niño, pero con la sabiduría de quienes valoran la paz, Enrique aprovechó la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos, a su municipio para apoyarlo en su lucha por hacer de Colombia un país en paz. Me dijeron que hay un niño que está en el colegio Alexander von Humboldt, que cursa quinto grado, que ha estudiado la historia del país y que dijo que votaran por el sí, que le gusta la paz y que prefería cambiar su regalo de Navidad. Miren lo bonito, que no le dieran regalos de Navidad, sino que le quería cambiar eso por saludar al presidente. Aquí está Enrique, Enrique Pedrosa. Bueno, Enrique, no tiene que sacrificar sus regalos de Navidad. ¿Qué regalo de Navidad quiere? ¿Con qué ha soñado? Con un lego que mi padre me había dicho que me lo iba a dar, pero yo decidí cambiarlo para poder venir acá y saludarlo. Pues díganle a su padre que no se preocupe con el lego que yo se lo voy a regalar. Gracias. Desde la tarima de su pueblo natal, el niño le confesó al jefe de Estado su admiración por su compromiso de hacer posible que Colombia cada día sea mejor. Bueno, me ha gustado en general por todos los grandes cambios que se han hecho, las mejoras políticas de paz y también lo he admirado desde hace mucho tiempo, desde que oí sus propuestas. Hasta hice un video para que votaran por usted porque en serio me gustó su campaña. Sobre todo, lo que más me gustó fue que adelantó el proceso de paz con las FARC. Y como la paz es de sabios, de buenos estadistas que primero piensan en su pueblo y de personas inteligentes, Enrique no podía ser la excepción. Tiene un niño un coeficiente de inteligencia de 1.43, ya quisiera yo tener algo medio parecido. Lo felicito y a la mamá también, porque como le digo, los hijos salen bien si las mamás son buenas. Esta Navidad será inolvidable para Enrique, que no solo goza de la paz, de haber cumplido su meta de hablar con el presidente Juan Manuel Santos, sino que también ahora disfruta de su juego de los Simpsons. Compramos un buen Lego empacado en regalo de Navidad y aquí le llegará. Muy bien. Gracias. Querido Enrique, me recuerdo muy bien cuando nos conocimos en Polo Nuevo. Tú me dijiste que querías un Lego de los Simpsons y yo te dije, te lo voy a regalar. Me puse a buscarlo, no lo encontré, está agotado. Inclusive online con Estados Unidos y también está agotado. Pero te conseguí uno nuevo, otro Lego, que es este. Y te lo envío con todo el cariño, deseándote una feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de éxitos y de felicidad para ti y tu familia. Ojalá las nuces de Navidad y Año Nuevo iluminen los corazones de todos los colombianos y que los niños reciban muchos regalos, tan grandes como la paz y la reconciliación, dijo Enrique. Feliz Navidad, prospero año y felicidad.